¿Qué ando a todos? Espero que esto lo escuche bien, yo soy Caleb Caleb o como quieran decirme y el día de hoy voy a Starbucks a pedir una bebida 20 y con ello voy a aplicar la promoción de que traerán un percent de mantequilla y aparte 10 estrellas extra en el Starbucks Reward. Voy a hacer el proceso aquí en la aplicación pero voy a pedirlo en barra porque quiero pedirme una bebida con los modificadores y así. Pero pues nada, voy a mostrarlo aquí cómo se pide y cómo reclamas el percent, etc. Ok, y pues para pedir la promoción de la bebida 20 y el percent, vamos a irnos aquí que dice ordenan a Starbucks. Voy a seleccionar el lugar al que voy, que es en el de galerías y lo que tengo que hacer ahorita es seleccionar una bebida de tamaño 20. La única que no aplica es el café del día. Entonces pues pueden elegir entre todas las que quieran. Voy a elegir un expreso americano 20 con café expreso normal. Le voy a dar a agregar y ahora lo que tengo que hacer es irme acá atrás y seleccionar también el croissant antes de hacer lo de la aplicación. Perdón, de hacer el pago. Que es un croissant de mantequilla. Puedes dejar aquí un comentario si quieres que te lo caliente en algo así. No lo voy a dejar nada. Voy a darle a agregar. Y en este menú, aquí abajo, nos va a aparecer la opción de aplicar el promo del croissant. Le voy a dar aquí a total. Aquí estamos en menos de condiciones. Y al pasar esto, nos debe dejar ya el descuento de la pura bebida con el total sin el precio del croissant. Ok, si se dan cuenta aquí está el precio del expreso americano que son 53 pesos. Y el croissant de mantequilla que está con el descuento. Lo único que tendríamos que hacer es dejar algo de propina y darle al total para poderlo pagar. Aquí voy a seleccionar el método de pago. Pues ya depende. Yo como no lo voy a pedir pues no lo voy a seleccionar ni nada. Pero así sería el proceso para poderlo pedirte la aplicación. Ok, y pues así es como se pediría el croissant con la bebida Penty. Y bueno, yo lo pedí en barra. Nada más, les dije que si me pueden aplicar la promoción de mi croissant. Aquí lo tengo. Y pedí una bebida que es un expreso shaken, que voy a hacer también un video respecto a ello. Y pues nada, ahorita voy a mostrar que se me subieron las 10 estrellas en la aplicación. Y de verdad yo les diré que aprovechen. Me parece bastante bien. Yo pagué... 51. No. 61. Por la bebida y por los modificadores que le puse. Pero si ustedes tienen un incluso americano, un latte Penty, no sé. Pues no es tanto. Porque el croissant me costó 61 pesos, que fue lo que me descontaron. Y la verdad está bastante bien. Entonces, pues nada. Ah, ahorita les sigo comentando más. Ok, y aquí tengo el croissant. Se desparatar. Fácil, claro. No sé si yo pagaría 41 pesos por un croissant de estos nada más de mantequilla, la verdad. Viendo un muffin por 42, 45 pesos de chocolate, tendría que ser muy, muy, muy para pedirlo. Pero con la promoción me parece espectacular. Y aparte, dice, sería sexy. Ah, voy a probarlo. Ah, igual un croissant de cualquier otro lado. Bastante incómodo como se empieza a deshacer todo, eh. Bastante incómodo porque empiezo a tirar aquí. Estoy diciendo un tiradero de buros, o sea. Ah, pero bien. Bueno. Bastante bien, eh. Con la bebida no me voy a quejar. Es bastante bien. Una muy buena promoción. Y tiene mucho sabor, mantequilla. Tampoco es como que un croissant de mí me vaya a volar la cabeza. Eh, bastante incómodo lo de las murusas que se está cayendo todo aquí. Pero con la promoción vale bastante la pena. Si llegan a pedir el croissant y eso no entiendan, sí peganles un plato. Si les pueden regalar un plato, sería espectacular. Porque si no, van a hacer un cochinero como yo estoy diciendo aquí, este, en la mesita. Ah, al menos el mío está galatando mucho de la parte de arriba, que es lo que, como que calientan y está así como doradito. Está cayendo bastante. Y, pues, no sé por qué no pedí un plato, pero pueden tener que pedirlo. Ah, y pues nada. Ahí está la promoción del croissant de mantequilla al pedir una bebida venti. Y las 10 estrellas extra. Yo ya lo chequeé y sí se me subieron. Tengo 79 actualmente. Ah, y pues nada. Si les gustó este video, si les sirve, si han aprovechado la promoción, eh, coméntenos en los comentarios. Denle like al video si les gusta. Eh, compártanlo. Si es que alguien creen que le puede interesar o quieren invitar a alguien, etcétera. Ah, y pues nada. Este, eh, gracias por todos los que se han suscrito. A los 300 seguidores voy a regalar también una gift card de Starbucks de 300 pesos. Y a los 1000 voy a regalar el vaso dorado que tengo ahí. Ah, y pues creo que es todo. En mi Instagram dejo esas las bebidas que voy tomando, una reseña, por si quieren darse una vuelta y pues nada. Yo feliz en Starbucks.